Música Pues aquí nos encontramos, en este espacio, un espacio pequeñito en la esquina dedicado al carnaval. Es lícito recordarles que del carnaval hay tantas cosas que hablar que, bueno, pues han apostado por esta fiesta y todas las semanas les acompañaremos. Fernando, ya lo conocen a ustedes, Fernando Lozano, ya mi colega carnavalero, que hoy nos ha traído a dos señores que casi, casi, casi nacieron antes de llorar, tocaban el pito, ¿no? El paparapapapa, José Luis Delgado, más conocido como el Pirri, y Rafael Coder, acabado en té, no es catalán. No, no. Fácil. Padre, muy buenas, caballeros. Hola, buenas. Bueno, que me contabais antes, en el previo, antes de empezar la entrevista, que yo os preguntaba por el tiempo que llevabais metido aquí y efectivamente, desde que lo recordáis, ¿no? Desde que tenéis memoria, vivís por el carnaval, ¿no? Vivimos, vivimos por el carnaval. De esto, la peña la hicimos a raíz de que Curro falleciera, ya son 15 años los que llevamos con la peña. La peña, nuestro amigo Curro, ¿no? Nuestro amigo Curro. Fue, estuvo con Cinecón con unos años, después estuvo anterior con la xerigota nuestra de La Bajadilla, después estuvo con la xerigota, siguió con la xerigota de La Bajadilla, tuvo una trayectoria bastante, lo metimos nosotros. La comparsa de Shano. La comparsa de Shano, el primer grupo. Hizo su propia xerigota también. La primera xerigota. También estuvo en la primera comparsa que fue a Cádiz, también somos gaditanos. También somos gaditanos, después con nosotros, Los Pitufos, estrenó en xerigota, lo metimos en el mundillo de San Valesco, lo metimos nosotros en Curro. Y anterior a eso, pues nosotros, anterior a eso, en el año 76, pues teníamos la xerigota de Barrio en La Bajadilla, salíamos en Navidad, a no ser de Navidad y Año Nuevo, en el 77, 78, con los puretas del siglo XX. La madre peluza. La madre peluza, hasta que llegamos. Los pitufos. Los pitufos. Silvia Alonso nos llamó, me llamó precisamente a mí, y tuvimos una reunión, y fue el primer año, en el año 61, que se hizo carnaval en la calle. Cuando resurgió otra vez, ¿no? A que al carnaval no hubo concurso. Allí nos subieron a la agrupación, en un escenario que se puso en la Plaza Arta, y nos dieron 10.000 pelas a cada una. Porque antes no hubo concurso ni nada. Oye, que antes sí se estilaba mucho eso, que es muy propio de Cádiz, instalar escenarios, y iba la agrupación que quería, se subía y se pegaba a sus cantes, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, después también, después en el primer concurso también estuviste cantando, con una de mosqueo. Ese era el primer premio, en una de mosqueo. Eso ya fue en Florida, un domingo por la mañana. Tú con una de mosqueo, y yo con los guardapavos. Y tú con los guardapavos. Era más chiquitito, iba con mis hermanos, con los más chicos, con los más chicos, con los más chicos, con los más chicos, con los más chicos de allí del barrio, y nosotros con una de mosqueo, íbamos de mosquitos, y ganamos el primer premio de Florida, y lo teníamos nosotros, que fue un domingo por la mañana. Y a raíz de eso, yo también después salí con cine cómico en La Rana, al Zapa Océ, a Rana de Río de Bé, después salimos los dormilones, Chirigotas de la Bajadilla también. Siempre vinculado a este mundillo. Y desde vuestra peña, yo imagino que el cometido principal es eso, que no decaiga el carnaval, y seguir manteniendo... El cometido de la peña es el siguiente. Nosotros tenemos una cuota, que la tenemos desde el primer día, no la hemos movido con el tema de la crisis, pagamos ahora 6 euros, antes de las mil pesetas, lo mantenemos, tenemos un núcleo de socios, 50 o 60 aproximadamente, y nuestra definición es traer grupos de Cádiz. Nosotros lo que queremos es grupos de Cádiz. Ahora en este caso, pues traemos el día 14 al Sherry, y traemos dos grupos de aquí en la Ezequiel, una con Parcite y una Chirigota. Nosotros ya, nuestra peña ha traído todo lo que había que traer de Cádiz, lo hemos traído. Desde Juan Carlos Aragón, Martínez Ares, el Yuyu, el Lobe, el Celu, los Gitanos, los Majaras, todo. Ya lo hemos traído todo, en años distintos. Algunos han repetido unas pocas veces, como Juan Carlos. Los Carapapas, tanto en Chirigota como con Parcite. Los Carapapas, los mismos en Chirigota que en Compasite. Pero cada tres meses, lo mismo que Juan Carlos, tanto en Chirigota como con Parcite. Teníamos socios, y entonces cada tres meses se traía un grupo, campeones de Europa siempre. Lo mejor siempre. Lo mejor. Y se inauguró con el que va a venir ahora, con el Sherry, en el 99. Llegamos a traer una noche los dos primeros premios de Cádiz, que fue Antonio Martínez Ares, y la niña de mis ojos. Y Tampa Goyesca. Y Tampa Goyesca. También traímos a los Panteras y a... A los Panteras y a los Condenados. Los Condenados. Las mismas dos. Y también traímos a los Gitanos y a... Y a los Paculíos. Y a los Paculíos. Y a los Paculíos juntos. Hemos hecho, no sé si se doblete, después otras veces lo hemos hecho con Grupo de Ajeciras y Grupo de Cádiz. Pero vamos, ahí estamos. Te empeña en resaltar lo de Cádiz, pero es que es nuestro ejemplo a seguir, El carnaval, la cuna del carnaval, y es lo que hay aquí. Tenemos que tener la referencia de... Efectivamente. Y al fin y al cabo, la gente lo que quieren ver también es lo bueno. Es puntero. Hombre, lo bueno. Primera división, quieren ver, no tercera. Entonces, ellos... Quiero decir que yo fui el vicepresidente fundador de esta peña también. Bien. Y yo colaboro con la peña. Y la pretensión era de cada tres meses tener un espectáculo. Tener un espectáculo que desgraciadamente, por parte de la organización de nuestro candabal, del santísimo ayuntamiento y demás, pues no lo podíamos tener aquí. Entonces, la peña, lo que pretendía era eso, darle ese espectáculo de que nos estaban privando, podérselo dar. Que la peña... Antes resaltaban lo de las cotas, que eran mínimas, pero sin embargo, a pesar de ello, supongo que es lo que querías decir, seguís trayendo número uno. Sí, sí, seguimos. Y los puntales de... Es que la peña no se abría para jugar dominón y a las cartas, no, no. Se abría los abogados por la noce nada más y cuando traíamos a un grupo importante, que no era para jugar dominón, que la cuota era para traer y ver carnaval. Además, además... No se jugaba el dominón ni a la chapa, ni a nadie nada más. Además, ese sábado... Hay muchos socios ya, Fernando. Eso es ellos lo que te pueden... Yo aquí estoy desconectado. Se van sumando el número de socios a... La verdad es que está... Se suman algunos, pero estamos para la cosa. Entendemos que tenemos todo la crisis encima, pero bueno, son seis euros que vale una cerveza y un paquete de tabaco. Tampoco estamos hablando ni al que le guste. Lo que pasa es que también le estamos dando la oportunidad a la gente que nosotros hacemos todo el sharing y ponemos una entrada de diez euros y pueden venir a ver el espectáculo. Entonces dirán, bueno, pues yo me aguanto y no me hago socio porque al socio nos cuesta más dinero que al que entre y pague. Pero bueno, nosotros pertenecemos a la peña, que es una gentileza de pertenecer a la peña. Es como el que está apuntado en la peña Miguelín. Yo soy socio de la peña Miguelín, entonces tiene esa gentileza. Pero no la hacéis la actuación esta de los buscarruinas del Chery el próximo día 14 no lo hacéis en vuestra peña. No, no, no. ¿Dónde lo hacéis? Lo hacemos en la silencia. Ajá, muy bien. ¿A quién la ha dicho? El mes pasado, sin ir más lejos, el mes pasado hicimos, traímos a los majaras del puerto. ¿Como homenaje? A la retirada. A la retirada que se ha retirado ya del carnaval ya lo hemos traído en otras ocasiones ellos. Pues el año pasado, el mes pasado lo traímos y ahora este mes pues trae el barchero. Es que cuando resulta que hay mucha demanda de gente se hace fuera de la peña porque no caben en la peña. Entonces nosotros hemos llegado a meter hasta 500 personas. Yo he llegado a hacer la noche que hicimos en la peña. Esa es la prueba de que hay gente que le gusta a él. Sí, sí, le gusta. Lo que pasa es que hay que calentarlo. Pero hay gente con una afición aquí. La noche que hicimos nosotros los dos primeros premios de Cádiz en Tampagoyesca en la peña en la peña yo hice 314 cenas. 314 cenas. Aparte los que entraron sueltos. A la barra. Lo que pasa es que ha cambiado un poquito la cosa. Allí fue Onda de Cires y grabó. Allí estuvo Onda de Cires. Para no desviarnos, Pirri, hemos dicho que es en la excelencia el próximo día 14. El sábado 14. ¿Qué pasa? ¿Se puede comprar la entrada antes o puedes ir en el momento allí a la excelencia? Pero solo no viene el serie, ¿eh? No. Le acompañan de un grupo de la excelencia. Viene la casa del señor que es la xurigota de la bajadilla y la xurigota de la comparsa de Mofillo. De Mofillo. El carnaval no se toque. El carnaval no se toque. Exactamente. Los puntos de venta están en la excelencia, están en disco Grammy, hemos puesto un punto en los barrios, también hay varios oficios en los barrios, en peluquería Larry y yo que tengo mi número de teléfono aquí para el que me quiera llamar es que salga. ¿A qué hora es? ¿Y 10 euros? A 10 euros, ¿eh? A las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Bueno, pues ya desde oído hay bastantes puntos de venta en la misma excelencia, en disco Grammy, el que tenga el teléfono del Pirri que lo llame y le diga guárdame 20 y si no da tiempo se puede ir allí una militante a la excelencia y no habrá problema. Lo único que pasa es que nosotros tenemos unas entradas con sillas y son 50 sillas las que hay numeradas numeradas porque lo hacemos con sillas numeradas. Entonces los 50 primeros estarán sentados, los demás, ¿no? Son 100, lo que pasa es que 50 somos de la peña y los 50 restantes que ya han comprado varios, eso tiene sus sillas y su número. O sea, que no cunda el pánico que se puede sentar la gente. Exactamente, exactamente. Pero cuanto antes mejor, ¿no? Entonces antes me diré, después de pie pues canta, puede ir todo lo que quiera porque aquello en la cabida es grande. Bien, bien. Y ya que Fernando me está hablando de lo que hacemos, traemos un plato fuerte que es Juan Carlos Aragón en el Florida, donde hemos conseguido el Florida y vienen los dos primeros premios de jesillas, las Mac y los profanos. Y los profanos. Y Juan Carlos Aragón. Los millonarios. Los millonarios que están aquí haciendo. El primer premio del fallo. Pero eso para el mes que viene, ¿no? Eso para el 17, pero esta misma semana que estamos. 17 de abril, ¿no? De abril, después de Semana Santa. En el Florida. En el Teatro Florida, pero esta justa semana vamos a tener ya las entradas nosotros. Vosotros para ir vendiéndolas, ¿no? Las vamos a vender en la noche del series. El que quiera comprar entradas las puede comprar. Ah, bien, bien, bien. Porque a partir del lunes que viene se las damos al Teatro Florida y en el teatro es donde se van a vender. Bueno, las entradas esas son a 15 euros. A 15 euros la butaca. Los primeros que compren, como es lógico, van a tener en las primeras filas y después al teatro va a llegar de las seis para adelante porque ya Juan Carlos Aragón es Juan Carlos Aragón y hay mucha gente que está ya para comprar. Bueno, el teatro no se escucha bien en cualquier sitio. Sí, afortunadamente el aforo yo soy partidaria de que los teatros pequeñitos siempre llegan muchísimo mejor. es un teatro, no es como cantar en una carpa, la acústica que tiene aquello ese grupo da gloria de escucharlo. Y la verdad que el teatro con la remodelación y eso se ha quedado con una acústica buenísima. De eso nosotros mientras hemos estado trabajando retransmitiendo el concurso había agrupaciones que nos decían ¿te acuerdas el caso de la comparsa de Barbate? Sí. Que nos decían los chavales y el teatro tiene otra particularidad de que como la gente está encallada no es como por ejemplo allí en un establecimiento donde la meten más despedidos. Hay una barra funcionando empiezan a hablar no están pendientes allí no va a ocurrir eso y el que esté sentado es para ver la ciudad del carnaval. Bueno, Ángela porque este año al que más coplas se le ha cantado en estos carnavales aquí en el Florida ha sido a Fafi Padre y a su Facebook su mensaje del Facebook más que a la Pantoa más que al Párcenas pero no me meto con nadie. Más que al pequeño Nicolás Más que al pequeño Nicolás y aquí tenemos a Fafi Padre que mucha gente todavía no lo conoce. No me meto con nadie y eso que comenté antes que yo salí en el año 60 y algo que no ha aterrizado ahora en el casino cinema tocando la batería con vanado ligero ¿Por qué te pegan tanta caña? ¿Cómo? Tú dices no me es que no me puedo aguantar con las cosas injustas entonces yo veo un comentario y lo veo injusto y le meto caña y le meto caña sin insultar Por ejemplo un ejemplo que voy a dar un ejemplo que voy a dar para que ustedes me comprendan yo no aguanto que a un cuarto premio de Ageciras no se le entregue un trofeo o una placa que vale 30 euros una placa se le entregue un sobre yo no comprendo que habiendo fallecido el Juani siendo sirigotero al mejor tipo se le dé un sobre con una comida en Bernardo y no tiene un recuerdo de haberse llevado el tipo eso el Juani no lo permite el Juani está vivo el Juani dice a lo mejor un tipo sirigotero que no tenga un reconocimiento son detalles que los organizadores no tienen en cuenta pero si se sugiere digo yo si se sugiere por parte de los pues me vengo a referir que esos son mis comentarios ese tipo de crítica hay que aclarar que los trofeos que se han estado entregando este año a los correspondientes premios por ejemplo a este no se le ha dado en este caso a premios del mismo tipo pero ha sido la figura del Juani vestido de grau claro y entonces entonces el mejor tipo quien no quiere tener una figura del Juani y el mejor tipo es sirigotero vamos a hacer un llamamiento una sugerencia claro también una sugerencia estaría bonito porque son cosas son tantas cosas también tenemos que entender después escapan algunas cosas se escapan efectivamente no hombre es que no quiero que se me quede otra cosa que ha ocurrido hace poco ha dado la casualidad de que ese grupo que se ha llevado el tipo era el de Fran de la Jungla y ha dado la casualidad de que ha fallecido el cámara de Fran de la Jungla siente que es una casualidad un accidente de coche vaya el Fran Cittrancho joven sí el Fran Cittrancho ha sido con 32 años y ha dado esa casualidad de que esa sirigota ha sacado este año eso y parecía que lo estaba como prediciendo como un homenaje no lo ha metido sino que ha dado la casualidad son casualidades de la vida casualidades de la vida pues mira ha sido ha quedado eso como homenaje para mí también lo siento muchísimo después de esto de Juan Carlos Aragón y eso tenéis otra cosita por ahí a la vista si tenemos queremos bueno estoy en contacto con el Tito que ya estuvimos el otro día hablando con él quiere que lo traiga con la antología del Tito si hay dinero pues lo traeremos la antología la antología de Enrique Villegas la cual dirige el Tito exactamente si no tú sabes que él tiene un montón un trío también que es lo mismo es lo mismo es lo mismo es lo mismo es que vale un poquito menos entonces a lo mejor o lo hacemos para junio o lo hacemos para septiembre y a lo mejor junio es que la gente de la Peña Oeste también nos hemos acostumbrado a que de vez en cuando hacemos un arroz y hacemos una cosita una convivencia una convivencia muy familiar y nos traemos a un trío de Cádiz o dos tríos traemos los molines hemos traído a los chiquillos a los divos cositas y entonces hacemos un arroz y la verdad que se echa un rato es muy bueno entonces la gente como ahora traemos series el mes pasado traímos a los majaras y ya están diciendo ¿y el arroz cuando lo vamos a hacer? lo quieren todo lo quieren todo yo no me quedaría no me quisiera ir de esta vida sin traer a la orquesta caballati y a cuatro o cinco de los buenos cantándole a mí me gustaría verlo eso la orquesta caballati ya estuvo aquí con bueno claro en aquella época fue cuando la semana cultural pero la quieren la peña él lo quiere la peña y con cuatro o cinco de los grandes con Ramón y con el Carly con el Pellejo con el Soleta con el Piojo tocándole eso sería impresionante vale mucho dinero eso porque este caballati es el Pirri lo sabe el dinero porque el Pirri que está con él no es el Pirri que eso vale dinero lo que cuesta también dinero son los minutos de tele que se nos han ido se nos han ido vamos a tener que hablar con más patrocinadores aunque Jugueto lo está haciendo fantásticamente bien y gracias a la apuesta de este patrocinio seguimos hablando todo el año de carnaval yo creo Fernando que tienes que tener otra vez a tus amigos porque se quedan siempre tantas cosas ¿verdad? sobre todo Fafi necesita seis programas para que le preste todo lo que el día en vez de 24 tenía que perder las 48 horas al Fafi lo mordazamos no ha hablado se ha portado muy bien yo quiero recordar lo más cercano si os parece bien Pirri, Fafi que el día 14 en la excelencia a partir de las 11 de la noche viene el Chery con toda su gente los busca ruinas si no queréis buscaros ninguna ruina ya os podéis poner rápidamente a comprar las entradas a través del Fafi sus seguidores a través del Facebook al Pirri mejor dicho que vienen también las dos de la Ajecira y las dos de la Ajecira los primeros premios de la Ajecira para mí son importantes claro que sí hay que darle hay que darle su sitio las Maki primer premio no no eso es para 17 que me estoy ligando toda la para Juan Carlos la Casa del Señor la Casa del Señor la Casa del Señor y la Muraciosa las chicas del Playboy y la Comparsa de Moncillo el Carnaval no se toca el Carnaval no se toca no se puede dejar atrás a esa gente que esas gentes son las Ajeciras estuvieron muy bien yo me divertí a Ajecira por delante siempre lo llevamos me divertí aunque no consiguieron un premio pero yo me divertí muchísimo con las dos agrupaciones eso va a ser ya el sábado 14 nosotros nos vemos cuando queráis esta es vuestra casa muy bien y decidme vamos a poner algo del cherry para despedirnos para que la gente se sitúe los carnavaleros lo saben los carnavaleros lo saben pero también hay muchos nuevos adeptos que vamos a darles pista para que sepan quién es el cherry y qué hicieron este año en Cádiz y los Buscar Ruina ahí está y a ver si recuperamos a gente que hay gente aquí en Ajeciras de Carnaval a ver si se recuperan y se calientan piano piano ya este año se ha notado un poquito el serie viene y con la antología que trae el serie aparte de cantar por los Buscar Ruina canta por su antología que tiene una gran antología del paso suyo por Cádiz y me cuesta callarlos el miércoles hablaremos del coro el miércoles hay mucha gente el miércoles que vemos mucha gente aquí para repartir para repartir coros con mucha gente para repartir ahí está hablaremos del corito intentaremos traer a Manolo Campuzano bien porque él es el el único que ha sacado coros que ha sacado coros los cuatro coros que han salido los cuatro coros los que acabé que bien y el chiricoro ahí está y el chiricoro pues vamos a hablar un poquito a desgranar a los entresijos del coro de donde nacen cuánta gente son que son mucha gente a 45 creo y a ver si se animan los cuartetos otra vez hablamos el otro día de los cuartetos no se puede perder tenemos que recuperarlos ya hemos hablado ya hemos hablado de ellos ya hemos tenido un programa para eso ahí está el miércoles ellos van a lo suyo el miércoles volvemos a estar aquí con mi amigo Lozano a hablar de carnaval vamos a dedicarle un pequeño espacio a los coros y no puede faltar Manolo Campuzano que es el que arma ruido aquí con tanta gente en la coral pues ya está un hemorragio de satisfacción felicidad y alegría venga el serio ya hasta luego hasta luego hasta luego poema 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 de amor el amor el amor es como una ola que viene y va viene y va lo mismo lo mismo lo mismo que le hizo la mujer a este se fue con el derbutano y no volvió más hay muchas veces hay muchas veces que los flechazos no duran mucho son un fracaso cristiano con su novia no fue por buen camino los que nunca se separan son el victorio y el luchino el pantera y la milifí también se separaron mi fiestra denunciar a piedra tuvieron que dejarlo algunos han vuelto a enamorar y su corazón vuelve a palpitar como el Kiko Matamoro que fue a terapia de choque y sigue con su macoque con su macoque con su macoque con su macoque que bonito es el amor que bonito es el amor el amor de madre el amor de un hijo el amor primero pero el verdadero 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 es el que entra por el amor es el que entra por el amor siempre hay otros áculos aquí si ustedes no dejan yo lo debo ¿no? poema 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 de amor el sexo sin amor es lujuria descontrolada ¿ha visto? como vaya a la carpa y se vaya a la cabeza quedé embarazada jajaja 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 a los bubios a los bubios yo estoy de acuerdo jajajaja jajaja jajaja yo estoy de acuerdo con la opinión el paso doble del aragón que calle carnavales no es el soy botellones Que me pongo aquí la presa y en que te pico todos los condones Quieren convertirme en un día la casita de plata En vez de puse al tres por cuatro, ves tres a cuatro patas Como yo soy el dios del amor, y esta situación la controlo yo Me pongo en la puerta a tierra, aunque me cueste la vía Y aquí no más hay un tío, no más que tía, no más que tía, no más que tía Qué bonito es el amor, qué bonito es el amor El amor de madre, el amor de un niño, el amor primero Pero el verdadero, bueno, 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 es el que entra por el abuelo Bueno Angelita, pues ya ha visto, tú estás ahí con Fernando hablando de carnaval Y yo estoy aquí con los más pequeñitos del Colegio Público General Castaño Y le voy a dar el micrófono primero a él Hola Hola ¿Tú cómo te llamas? Ale Ale, ¿te está gustando aquí estar hoy con nosotros? Sí ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿Cantar con Rocío o con esposa? Sí, ¿no? Oye, ¿y tú estudias mucho o poco? Poco ¿Poco? Sí ¿Tú de qué equipo eres? Moleto Bien Pasa el micrófono a ella ¿Tú cómo te llamas? Aitana Hola Aitana ¿Cuántos añitos tienes tú? Cinco ¡Guau! Qué grande, ¿no? ¡Uuuh! Yo también ¿Tú también? Oye, ¿y cómo son tus...? ¿Tienes muchos amiguitos aquí en el colegio? Sí ¿Y cómo son? ¿Son buenos o malos? Buenos Bueno, oye, tranquilo por ahí atrás, no vayáis a pelear que vamos a hablar todo el mundo ¡Uy, chiquillo! ¡Uy, uy, uy, los niños cómo están! Pasa el micrófono por ahí detrás Aitana, venga, ¿a quién? Aro Hola Aparo Hola ¿Tú cómo te llamas? Aro ¿Qué tal? ¿Estás bien? Sí ¿Te lo estás pasando bien con nosotros? Sí ¿Y tú le has dicho a Javi hoy algo? Sí ¿Qué le has dicho tú? Javi ¿Eh? Tú eres Javi A ver, tú le has dicho, porque es que le tengo que contar una cosa Javi ha dicho a los niños que le va a pinchar ¿Qué ha dicho eso, Javi? Sí ¿Qué iba a pincharnos? Él está loco Y ahora nosotros le vamos a decir a Javi Vamos a decírtelo, Javi, tú estás... ¡Loco! Loco Vaya tela Bueno, pasa el micrófono a otro compañero tuyo Adón ¿A quién? Hola Hola ¿Tú cómo te llamas? Adam ¿Qué tal? Bien ¿Te está gustando la visita? Sí ¿Y aquí hay muchos amigos o no hay muchos amigos? Sí ¿Y sois buenos o malos? Bueno ¿De verdad? ¿De verdad, de verdad, de verdad? Sí Bueno, venga, pasa el micrófono a una compañera y nos tenemos que ir Hola Hola Acércate un poquito así en micrófono ¿Tú cómo te llamas? Martina Martina, qué nombre más bonito ¿Te está gustando estar hoy con nosotros por aquí? Sí ¿Y qué es lo que más te ha gustado? ¿Cantar o decirle a este...? ¿Qué te ha gustado? Mmm... No te ha gustado nada A ti te gusta la Semana Santa, por lo que veo, ¿eh? Va de lado a lado Por eso, por eso Venga, pasa el micrófono a una amiga Hola Hola ¿Tú cómo te llamas? Paula Paula ¿Qué te ha gustado del día de hoy? Vení aquí ¿Y lo que más te ha gustado ha sido cantar? ¿Y qué canción habéis cantado ustedes? ¿Con mi compañera Rocío Mediabilla? Poepoca Poepoca ¿Y eso cómo se canta? Poepoca Esa es... Esa es... ¿Quién ha llegado? Ah, yo no lo he visto Yo soy Poepoca ¿Cómo voy a ser yo Poepoca? Sí Yo soy Poepoca Yo soy Poepoca Ay, este entonces si yo digo ahora... ¿Cómo era? Yo digo ahora, ¿quién vive en la piña debajo del mar? Poepoca Ah, ¿este era? Vale, vale Entonces es calamardo ¿No? Es el calamardo Ah, vale, vale Bueno, vamos a hacer una cosa Nos tenemos que ir ¿Vale? ¿Y tú eres calamardo? No, yo soy carafeo Que diga calamardo Hombre Nos vamos... Carafeo Tú eres también Bueno Tú eres Poepoca Bueno, vamos a hacer una... Tiempo Nos vamos a mirar Mira, nos vamos a poner todos mirando para la cámara Y nos vamos a decir adiós Adiós Mañana aquí, otra vez En Onda Vecina En la esquina Con todo el Poepoca Con calamardo Y con todos ustedes Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós 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 Gracias por ver el video.